¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les tengo un nuevo video que trata de una manera súper sencilla que utilizo y que aprendí y me enseñaron que la utilizo para dividir la sombra, para ver en dónde va cada sombra a la hora de maquillarnos y les voy a mostrar un maquillaje en tonos cafés y un maquillaje en tonos azules y vamos a empezar, vamos a comenzar con las partes de nuestro ojo para identificarlas primero tenemos el arco de la ceja o el hueso de la ceja, que es justo como su nombre lo dice, se encuentra por debajo de nuestra ceja después tenemos el párpado fijo, está justo debajo del arco de nuestra ceja ya forma parte de nuestro párpado pero es la parte que no podemos mover tenemos el pliegue o algunos lo llaman banana o cuenca y aquí es donde tenemos la profundidad de nuestro ojo la vea externa, esta parte no es pliegue y no tenemos profundidad de hecho nos sentimos nuestro huesito en esta parte pero forma parte de lo que aplicamos en el pliegue de nuestro ojo el párpado móvil, súper sencillo identificarlo pues es nuestro párpado la parte que sí podemos mover la línea superior de pestañas es aquí donde aplicamos delineador el lagrimal, este hace que nuestro ojo se vea más grande si está iluminado o más pequeño y cerrado si está con colores fuertes o con delineador la línea de agua es en donde ponemos el delineador por dentro de nuestro ojo y la línea inferior de pestañas es una línea que hacemos pegadita a las pestañas pequeñitas ya sabiendo las partes de nuestro ojo ahora vamos a ver las partes de nuestro maquillaje y se los voy a ir diciendo mientras se los muestro cuando me aplico el maquillaje azul o el maquillaje café para que ustedes vean que no importan los colores que utilicemos pueden ser azules, cafés, rosas, morados el punto es simplemente identificar en donde vamos a iluminar en donde vamos a dar profundidad, en donde tenemos nuestro color básico que es el tono de todo nuestro maquillaje si es azul ahí se concentra el azul más intenso si es café ahí va el café, si es rosa ahí va el rosa y en donde vamos a delinear para que nuestro ojo se vea más grande o más chiquito si lo vamos a cerrar o si lo vamos a hacer más almendrado entonces vamos a comenzar con la sombra luz es el tono más clarito y nos ayuda a iluminar y lo fijamos en el arco de nuestra ceja y en el lagrimal cuando nosotros ponemos un tono oscuro en el lagrimal lo vamos a cerrar y lo vamos a hacer más chiquito nuestro ojo y cuando lo iluminamos lo vamos a abrir más y le vamos a dar más luz a nuestro ojo por eso iluminamos algunas personas no les gusta iluminar el arco de la ceja y está bien quien me enseñó con quien tomé el curso de maquillaje me dijo que a ella no le gusta para nada iluminar esta parte entonces está bien si ustedes en esta partecita no se aplican nada yo lo voy a aplicar en mis dos maquillajes después tenemos la sombra contorno que es el tono más oscuro es el que acentúa, el que da la profundidad a nuestro maquillaje a nuestro ojo, a nuestra mirada y todo eso lo ponemos en el pliegue y se difumina en el párpado fijo y dependiendo de la intensidad es decir que simplemente vamos a colocar esta sombra en nuestro pliegue, en el pliegue de nuestro ojo y la vamos a difuminar sin tener que bajar tanto a nuestro párpado móvil y sin tener que subir tanto al arco de nuestra ceja de ahí tenemos la sombra acento hay quienes ponen un tono diferente en este apartado en la sombra acento yo voy a poner el mismo que es de profundidad y este se ubica en la B externa de nuestro ojo y después tenemos la sombra base que es el color principal de nuestro maquillaje y lo ubicamos en el párpado móvil y por supuesto después de ubicarlo vamos a difuminarlo súper bien con la B externa y con nuestro pliegue y por último tenemos el delineado es el que vamos a aplicar la línea superior de las pestañas ahí va nuestro delineador en líquido, en barra, en gel, en lápiz, en plumón en lo que lo utilicemos si es negro y si nuestro maquillaje no lo pide si nuestro maquillaje lo requiere entonces vamos a poner delineador yo en el azul no lo voy a poner y en el café voy a ponerlo pero con sombra del tono de mi pliegue el tono más oscuro y en la línea inferior de las pestañas tenemos también la parte del delineado si nuestro maquillaje es muy intenso pues ponemos un color fuerte que acentúe nuestro maquillaje y si no, pues no lo necesitamos y no lo ponemos ya tomando todo esto en cuenta a mí se me ha hecho muchísimo más sencillo aplicarme el maquillaje en mis ojos porque entonces nada más necesito saber cuando me maquillo elijo un color que va a iluminar que normalmente siempre pongo un color muy cremita muy blanco lo difumino también tengo mi color base que depende de mi ropa depende del maquillaje que me quiero hacer si es café, si es rosa, si es azul y mi color que va a dar profundidad tenemos tres tonos y no es nada complicado es súper sencillo les juro que les va a facilitar absolutamente todo antes de que ustedes se maquillen vean los tres tonos y después los comienzan a aplicar ya saben tenemos el pliegue que da profundidad la ve externa también si lo necesitamos si lo queremos en la ve externa si no, olvídense de la ve externa y simplemente den la profundidad en el pliegue en el párpado móvil está el tono básico el color de nuestro maquillaje el mero mero vamos a iluminar abajo de nuestra ceja si nos gusta si lo necesitamos si lo requerimos y todo eso si no, olvidémonos de ahí si nuestro maquillaje es muchísimo más sencillo entonces simplemente vamos a iluminar el lagrimal para abrir nuestro ojo y vamos a poner delineador el delineador en la parte superior de nuestras pestañas es el delineador que siempre utilizamos el que nos ponemos en líquido en gel o en barra o en lápiz y el de abajo de nuestras pestañas yo les recomiendo que nunca lleguen a la parte de la mitad hacia afuera de la mitad hacia nuestra ve externa para que nuestro ojo no se cierre y no se vea tan apagado o chiquito y más si ponemos colores muy fuertes y eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya servido mucho acuérdense que yo no soy experta en estos temas del maquillaje simplemente les comparto una manera súper fácil que yo utilizo y que me ha servido bastante para maquillarme los ojos y que es irlo dividiendo ir por pasos ir por partes hasta que te acostumbras y ya de repente ya sabes qué hacer ya sabes cómo lo haces siempre y bueno a mí se me hace muchísimo más fácil espero a ustedes también les haya servido mucho y acuérdense suscribirse y darle un like compartirlo dejarme un comentario todo lo que ustedes quieran muchas gracias por ese apoyo que me dan por todo ese amor por toda esa buena vibra que me mandan gracias, gracias gracias de verdad acuérdense que tengo redes sociales pueden ir a seguirme y a platicar conmigo tengo Facebook Instagram y Twitter y les mando un abrazo enorme enorme, enorme, enorme y muchos, muchos, muchos besos y la mejor de las vibras Bye Chau! 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 Chau!